...de la montaña Cantábrica. La va a pronunciar Juan Busqué, él es investigador del CIFA, del Centro de Investigación y Formación Agraria de Cantabria, de nuestra comunidad autónoma. Juan, cuando quieras. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación a impartir esta breve ponencia. Esta diapositiva está muy concentrada y voy a intentar ser lo más sintético posible. Me imagino que esto está grabándose creo que también por YouTube y demás, con lo que estas diapositivas las podréis consultar cuando queráis. Nosotros trabajamos dentro del CIFA, del Centro de Investigación y Formación Agraria del Gobierno de Cantabria y trabajamos en una línea de investigación sobre ganadería extensiva. Yo creo que la mayor parte de las intervenciones que ha habido en las mesas redondas, los ganaderos que han intervenido y demás, han sido ganaderos de leche, donde el pasto siempre es un componente principal, pero también el consumo de concentrado que se compra de fuera, normalmente en Cantabria en leche, supone un porcentaje muy alto de la ingesta de los animales, con lo que estamos en una situación como entre semi-extensiva, semi-intensiva, a veces muy intensiva también. Bien, nosotros, esta línea de investigación trabaja sobre principalmente los pastos comunales, la montaña pastoral de Cantabria, que tiene una superficie muy importante y donde el vacuno de leche ya ha desaparecido en toda la región y estamos hablando principalmente de sistemas de producción de vacas nodrizas, en su mayor parte, y también equino. En esta exposición voy a hacer especial mención a otros sistemas productivos que pensamos que serían muy interesantes, son sistemas tradicionales también, y que serían muy interesantes potenciar y en eso estamos trabajando intensamente en el CIFO. Es importante también, y yo creo que de lo que he oído en las mesas redondas anteriores, yo creo que hay que hacer un poco de mención al contexto que tenemos. No voy al mundo, que también es importante, pero yo creo que Europa está considerando también ese contexto mundial y está considerando seriamente la supervivencia del hombre en el planeta, o sea, siendo claros. Estamos en una situación donde empezamos a ver unos efectos muy negativos, lo que más notamos todos es el cambio climático, pero también estamos viendo otros efectos negativos sobre el medioambiente que nos van a afectar a todos y parece que todavía no nos los estamos tomando muy en serio y, afortunadamente, creo, tenemos estos estamentos europeos que sí que nos están poniendo un poco las pilas. Los empresarios ganaderos, por supuesto, se van a quejar porque muchos de ellos inciden de forma directa sobre la viabilidad económica de sus explotaciones, pero tenemos que tener esa visión, desde la Administración tenemos esa visión tanto de promocionar las empresas pero también de pensar en el futuro de toda la población y en eso tenemos que tenerlas muy presentes. Y esto se basa en estudios científicos, no se basa en palabrería y estos estudios hablan de este estudio, por ejemplo, que es el que viene en ese recuadrito, que es de 2018, es de hace poco tiempo, habla de que la ganadería en Europa no es sostenible en una serie de servicios ecosistémicos vitales. Uno de ellos es lo que estamos consumiendo, la dieta que tenemos los europeos, que es una dieta muy desbalanceada en el sentido que estamos comiendo excesiva proteína animal. Esto fue muy polémico hace unos pocos meses con nuestro ministro de Consumo, pero es cierto y esto lo tenemos que tener en cuenta. No voy a extenderme en temas porque no tenemos tiempo para ello. La mitigación del cambio climático, pues ya lo he mencionado, las conclusiones de las reuniones de París y los compromisos que se establecieron no los estamos cumpliendo y para el 2030, 2050, 2100, la cosa pinta realmente mal si no hacemos cambios importantes también en nuestro sector. En otros sectores, por supuesto, mucho más, pero también en el sector ganadero. La biodiversidad y los cambios en el paisaje por sobreutilización, por demasiada carga ganadera, por superficie de pastos permanentes, también está bastante desbalanceada. Aquí, por poner el ejemplo del primer aspecto de lo que consumimos en proteína animal, solo considerar que lo que se cultiva a nivel europeo, casi la mitad está destinada a alimentos para los animales. Y toda esa tierra de cultivo también podría producir alimentos directamente para las personas. Eso es solamente para ponernos en datos cuantitativos de lo que estamos hablando. Luego, hay ciertos animales que solo los monogásticos, que son como nosotros, solo podrían consumir ese tipo de alimentos, compiten mucho más con nuestra dieta. Y hay los rumiantes, que es lo que predomina en Cantabria, que es lo que he dicho al principio, muchos de ellos están consumiendo un 40% de comida que también podría ser consumida por nosotros. Eso es para tenerlo en cuenta, para poner antecedentes. Cuando suceden crisis tan gordas como la de ahora con la guerra de Ucrania, pues ahí empezamos a notar todos de qué va el problema, de esta cantidad de cultivo, de esa cantidad de trigo, de maíz, que se cultiva en países como Ucrania, que va destinada a la alimentación animal. El Pacto Verde Europeo, que se empezó a diseñar en el 2020 en la Comisión Europea, y que está un poco en stand-by por todos estos eventos a nivel mundial que están sucediendo, pero que sigue teniendo un compromiso serio de poner adelante la Comisión Europea y todos los países que forman la Unión Europea, va en este sentido. Habla de cambios que afectarán a los consumidores, en la dieta de los consumidores. Habla de cambios en el territorio, cambios en la ganadería, cambios en las prácticas que se harían en las explotaciones. Y todo ello muy ligado también a importantes inversiones en investigación, innovación y transferencia. No voy sobre todos los puntos por lo que he hablado antes, que no tenemos mucho tiempo para ello, pero ahí quedan recogidos. Si nos vamos a Cantabria, vemos esta evolución, esta gráfica va desde 1900 hasta el 2000, todo el siglo XX. Y la evolución que ha tenido la región hace apontesear la producción de bovino, desde los años 50 hasta los 80, producción sobre todo de vacuno de leche, pero a partir de ahí, reconversión del vacuno de leche poco a poco hacia el bovino de carne y en especial hacia las vacas nodrizas. Ahora mismo estamos en vacuno, las vacas de leche suponen un 39% o 35%, porque lo miré esta mañana y en dos años ya ha bajado cuatro puntos más. O sea que es una evolución muy fuerte, compensada porque esas vacas de leche también cada vez están produciendo más por animal, en base a una genética también y en base a seguir este sistema de un porcentaje muy alto de utilización de concentrados. Creo que la media ahora mismo en Cantabria está en 7.200 litros por vaca y año, lo cual es muy potente para ser un valor medio, es un valor muy muy alto. En cambio, en Caprino y en Ovino los datos son de equilibrio total y en Equino pues un progresivo aumento poco a poco también. En el mapa se ve que Cantabria, este es un mapa de la densidad de bovino por kilómetro cuadrado de terreno en general y se ve que toda la cornisa cantábrica es de los valores más altos de toda Europa. Si nos vamos a Cantabria y diferenciamos entre la superficie agraria útil, vemos que Cantabria se diferencia, y otra vez otro mapa aquí, de lo que es pasto permanente a nivel de Europa. Cantabria es como un punto de los valores más altos de pasto permanente de toda Europa. Andamos en un 80-90% de nuestra superficie agraria útil como pasto permanente. La agricultura, como hemos hablado antes, incluso los cultivos a nivel de los ganaderos, también, por ejemplo, comparando con Galicia, que es una región que tenemos ahí muy cercana y muy ganadera de leche, ahí son mucho más agricultores los ganaderos de leche que los cántabros, que nos basamos más en los pastos permanentes. Eso tiene sus puntos positivos y sus puntos negativos. Tienes que comprar más de fuera porque los pastos permanentes son menos productivos que los cultivos, pero a su vez tenemos un estado de biodiversidad y otros servicios ecosistémicos posiblemente mejores que los que puedan tener allí. De estos pastos, si nos vamos a la montaña, ahí es donde vemos lo que son los pastos comunales, que son pastos públicos, son zonas que pertenecen a las juntas vecinales o a los ayuntamientos, propiedad de ellos, y que se utilizan desde la Edad Media, desde hace siglos, para el pastoreo de una ganadería extensiva. Hasta aproximadamente los años 60, 50, 60, 70 del siglo pasado, este era un sistema prácticamente autárquico. La ganadería era un bien más que tenían esas poblaciones locales y los pastos comunales se manejaban lo mejor que se podía con los conocimientos empíricos que se tenían para que ese bien pasara de padres a hijos y se regulaba de una forma muy estricta por esas entidades locales para que no se degradaran esos bienes que tenían. A partir de entonces, los cambios profundos que hemos tenido en la agricultura, en la ganadería, ha hecho que estos recursos comunales cada vez sean menos importantes para estas ganaderías y ha llevado a cabo una degradación paulatina. Actualmente, la mayoría de ellos tienen graves problemas, tanto de matorrealización como de incendios forestales, incluso problemas indirectos como depredación por fauna salvaje y demás. Entonces, el estado actual de un recurso que ocupa un 25% de la región, no olvidemos eso, es un porcentaje grandísimo, estamos desaprovechando unos recursos que tienen su potencial y que permitieron a todos nuestros antepasados vivir y ahora los tenemos ahí, no en barbecho, pero en un estado de utilización muy deficiente. Lo que hacemos en el CIFA, paso a este lado, a las líneas de trabajo que tenemos actualmente, y nos estamos enfocados en nuestros cinco últimos años en esta media montaña comunal de Cantabria que ocupa aproximadamente unas 60.000 hectáreas de territorio, montaña ácida, terrenos pobres, terrenos con una topografía complicada, con una distribución también del agua, de los arroyos, pues muy heterogénea, muchas zonas que no están tan cerca del agua y zonas que, un ejemplo es esto, que se matorrealizan a una velocidad muy grande porque el clima sigue siendo bueno, no es un clima tan malo como puede ser en la alta montaña de la Cordillera Cantábrica. Con lo que, después de un evento como puede ser el desbroce que se ve ahí, puede pasar, si no hay un manejo ganadero adecuado, en cinco años se puede volver a matorrealizar de una forma muy rápida, lo que hace que inversiones donde la Administración paga buena parte de esas inversiones sean muy poco eficientes. Entonces, incendios forestales añadidos y, sobre todo, falta de gobernanza, que es lo que está creando todos estos problemas, un poco de descontrol generalizado de estos territorios. Trabajamos con razas autóctonas, con especies y razas autóctonas que son las más adaptadas a esos territorios, tanto en ovino, con este tipo de oveja, que en este caso es la carrazana, la lacha tendría unos comportamientos seguramente parecidos para este ecosistema, con una cabra del tronco pirenaico, estas son las más típicas de la zona oriental de Cantabria, pero lo mismo, las de la zona occidental y picos de Europa también podrían adaptarse, y, por supuesto, con el tótem de la ganadería extensiva en Cantabria, que es la vaca tudanca. Trabajamos en el entorno de la finca de la Jerrizuela, que está en los corrales de Huelna, que todo su entorno es muy representativo de esta media montaña que estoy hablando. En 2018 empezamos un proyecto de investigación nacional, coordinado por nosotros y también con equipos de Asturias y de Galicia, para investigar distintos sistemas de pastoreo, tanto de vacas como de ovejas y de cabras, en terrenos de monte, donde también parte del terreno eran fincas mejoradas. En este caso utilizamos las fincas mejoradas de esta finca de la Jerrizuela, en los corrales de Huelna, que se mejoró a partir de terreno de monte en su día. Entonces, estos sistemas, aquí trabajamos en muchos aspectos. También fue nuestro punto de partida para trabajar con ganado propio, ovino caprino, en investigación en Cantabria, que hasta ahora nunca se había hecho nada con estas dos especies, con ganado nuestro, con ganado del gobierno de Cantabria. Trabajamos en quemas-desbroces, en investigar cuáles son las mejores maneras de hacer quemas y desbroces y su efecto sobre los suelos y sobre la vegetación. Redileo, cosas que son como del siglo pasado, pero que en estos terrenos de muy baja fertilidad de los suelos es una manera concentrada de reunir lo que los animales han comido a lo largo del día en zonas concretas y mejorar el pasto en esas zonas concretas. Esa es la foto de ahí arriba. El comportamiento del ganado en pastoreo, aquí tiramos de muchas de las innovaciones en investigación, que también muchos ganaderos ya estáis utilizando, de collares, GPS y demás. Dinámica del ULEX, el ULEX es la planta también totémica de Cantabria que crea los incendios, y todo en este tipo de diseño. Tampoco voy a extenderme mucho más en ello, pero paralelamente también trabajamos en el plan estratégico de prevención de incendios de lucha y lucha contra los incendios forestales de Cantabria y esto fue un trabajo mucho más dinámico en el sentido de trabajar con los autores, con los actores del territorio, del territorio, los ganaderos que tienen su ganado en este monte. También este era el monte, en este caso el monte al lado de la Jerrizuela, un monte perteneciente a Co de Huelna y a los corrales y con unos 12-15 ganaderos aprovechando ese monte. Estos ganaderos este año ya están haciendo quemas presquitas ellos mismos, lo cual es un gran logro. Se están juntando para hacer labores en conjunto que no hacían desde hacía mucho tiempo. Solo esa cohesión social es un aspecto muy positivo a poner en valor. De este proyecto de investigación sacamos unas conclusiones, seguimos analizando los datos y ha sido muy valioso también para ver muchos aspectos, pero también hemos visto pegas. Es imposible, es muy poco transferible cerrar el monte, grandes extensiones, eso es muy caro, muy caro tanto la inversión como el mantenimiento y el ganado tampoco se comporta bien en zonas cerradas, el ganado se tiene que mover y los días malos son mejores en una zona, los días buenos en otra, hay multitud de variables que hace que sea, que al final no estamos inventando nada. El monte como un ala abierto es abierto por algo, todo lo que era bueno, excesivamente bueno, acabó siendo privado y lo peor es extenso porque el ganado no encuentra todo lo que necesita en zonas concretas, se tiene que mover mucho. Entonces, la segunda fase en la que estamos ahora desde el año pasado, ya llevamos dos años con ella, es trabajar en monte abierto y trabajar con una figura también extinguida en Cantabria que es la figura de pastor. Pensamos que es un trabajo rentable y queremos potenciarle y queremos potenciarle especialmente con el ovino y caprino, que es un ganado que también en monte está prácticamente desaparecido, desgraciadamente, igual es más raro ver, esto es una exageración, el lobo está relacionado con esto, pero ahora mismo el ovino caprino en monte está en un declive total, lo puedes ver en fincas y demás, pero en monte realmente es un tema anecdótico, es casi ya en Cantabria. Entonces, pensamos que hacer un manejo con pastor dirigido, donde el pastor no sea solo un actor de vigilancia, sino sea un actor de dirigir el pastoreo y mejorar ese pastoreo es un tema muy positivo. Esa síntesis de ese trabajo se define en este artículo, que es integración en monte abierto de un pastoreo mixto de ovino y caprino guiado para maximizar la provisión de servicios ecosistémicos. Cada color está expuesto en estas figuras, no voy a ir sobre ellas por falta de tiempo, pero los rojos son los servicios ecosistémicos que podemos mejorar con este sistema y ahí lo tenéis para leerlo. Estamos utilizando una variedad de recursos del monte que a priori perece pobre, pero luego yendo por todo el monte vas encontrando esos recursos y estratégicamente utilizados, por ejemplo, hasta el monte, las bellotas en la época. Éramos los únicos aprovechando ese recurso. Y es un tema que nosotros queremos transferir, pero es un puzzle muy complicado ahora mismo. Es un puzzle de tener unas buenas condiciones de trabajo para esos pastores. No podemos tener pastores del siglo XIX ni del XX ni de principios. Tienen que tener unas condiciones laborales dignas. Hay conflictos con Mastines y otros usuarios del monte. Hay muchos conflictos siempre y tenemos que lidiar con ellos todo el rato. El pastor es una figura también que puede lidiar con eso. Y, por supuesto, nuestro trabajo es investigar e innovar y producir también carne de buena calidad. Estas son distintas líneas de investigación que tenemos dentro de este proyecto. y el objetivo final de nuestra investigación al final es cuantificar qué servicios ecosistémicos se están generando con este sistema de pastoreo. Algunos son de provisión, carne, leche, pasto, que eso se puede cuantificar muy bien en unidades monetarias. Pero también hay que considerarlas justas porque no es lo mismo una carne producida aquí que una carne producida en intensivo. Tienen unas cualidades diferenciadas. Los otros servicios ecosistémicos que son difíciles de cuantificar ese es nuestro trabajo de investigación y eso es lo que nosotros le diremos a la administración cuánto generan estos sistemas y cómo se pueden traducir esos en ayudas a esos ganaderos para que, al final, contando lo que producen en carne y lo que producen en los otros servicios ecosistémicos, salga una explotación rentable y se pueda mejorar también en ese monte. Y, por supuesto, transferir estos conocimientos a los ganaderos para que puedan diversificar la producción, a las entidades locales para que mejoren el estado de sus montes, formación agroforestal, reglada o no reglada, no hay escuelas de pastores, cantables de las pocas regiones que no tienen, por ejemplo, y a los técnicos de la administración y a empresas de servicios agroforestales que también hace bastante falta. Esto es todo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.